Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Juan Carlos Nungaray, para los que no me conocen y para los que sí, ¡hola otra vez! Muchos van a decir, o bueno, los que ya me conozcan de tiempo, van a decir, bueno, ¿y este ahora qué le pasó? ¿Por qué no se peinó? ¿Le dio flojera? ¿Qué onda? ¿Andaba deprimido? ¿Qué? Pues, ¡no! Lo que pasa es que hoy, como ya pudieron haber leído en el título de este video, vamos a hacer un tratamiento para que su cabello crezca rapidísimo, para que aparte de todo, esté bien hidratado y, por supuesto, es también muy recomendable para las personas que traigan procesos químicos de su cabello. Y cuando digo procesos químicos, ya saben, pues, de coloraciones, tintes y así, para que se pueda reestructurar y entonces siempre luzca, pues, al natural, se vea brillosito, se vea sano especialmente. Y de hecho, este tipo de tratamientos pueden ayudarlos también a evitar el uso de algunos acondicionadores o de cremas que suelen ser muy, muy caras. ¡Cabellos! Saben que regularmente traigo un copetazo de aquellos, súper alto, por supuesto, traigo largo el cabello para que se pueda hacer el copete. Ahora les digo que este tipo de tratamientos no son para que te peines más fácil, que, bueno, al final, si tú tienes un cabello sano, un cabello hidratado, pues, va a ser muchísimo más fácil que te puedas peinar al gusto, ¿no? Como tú quieras. Pero a mí sí me ayuda, por ejemplo, soy, pues, chinito, pero me hago este tratamiento de queratina que me ayuda a que, pues, a que esté más lacio y entonces yo me pueda peinar sin que pierda el volumen y, pues, bueno, ya saben, pues, tengo que hacer el uso de planchas, de secadoras y por eso se me reseca el cabello y entonces me doy a la tarea de buscar algunos tratamientos naturales. No solamente por el hecho de que sean naturales y de que así contribuimos a no generar más contaminación, sino que también contribuimos a la economía porque a veces los tratamientos que son para reestructurar el cabello suelen ser muy caros y yo aquí siempre les doy opciones que estén al alcance de todos. Y bueno, vamos a comenzar ya por fin con este tutorial. Son dos ingredientes los que necesitamos. Número uno, aceite de olivo. Ya lo utilizamos en el video anterior en la mascarilla para los labios. Y número dos, el aloe vera de la sábila. Miren, está chorreando. Sale. Realmente no es muy difícil conseguirla. Creo que casi todas las personas conocemos a alguien que tenga una sábila en su jardín y, pues, le podemos pedir que nos regale un pedacito de sábila. A ver, chicos, número uno. Necesitamos un cuchillito de estos que tienen como sierrita para poder cortar. Pero, primero que nada, lo que tenemos que hacer, a ver si no se ve muy cerca. Eh, sigue chorreando la sábila. Ok, lo que tenemos que hacer es quitarle las espinitas para que no nos vayamos nosotros a lastimar. Le quitamos una parte y de esta otra parte lo agarramos así. Ok. Y, entonces, le quitamos las espinitas. Y, de hecho, así nos facilitamos más la manipulación de esta plantita. ¿Vale? Y ya, vamos a hacerlas a un ladito. Jeje, mi sonrisa. Últimamente me han estado haciendo mucha burla de mi risa. Me dicen que tu risa, ¿qué? Bueno, y después vamos a, literalmente, cortar, pues, una de las capas. Eso es lo correcto, cortar una de las capas de la sábila. De esta forma, ¿sale? Para que podamos tener acceso a lo que está en medio, que es el aloe vera. Con mucho cuidadito, ¿eh? Porque no quiero que se me vayan a cortar los deditos y después sigan... Es que por la culpa de Juan Carlos, terminamos con... Miren, ok. Ahí está, sale. Ah, aloe vera, ¿va? Y, entonces, vamos a agarrar una cucharita limpia. Miren mi cuchara, creo que está un poco chueca. Ok, una cucharita limpia y vamos a empezar a raspar. Vamos a raspar. Ah, quiero que ustedes vean. Esto, esto pegajosito que se ve aquí. Así. Esa es el aloe vera. Y, entonces, lo vamos a vaciar en nuestro recipiente. Es un montón, ¿sí le sabe? Ok, vamos a vaciarlo, vamos a vaciarlo. Y pensar que hay productos que realmente son muy caros porque tienen aloe vera. Y nosotros tenemos una sábila en nuestras casas y, entonces, no lo aprovechamos. Ah, esto que se ve ahí es el aloe vera, ¿sale? Y es lo que vamos a utilizar en este momento para nuestra receta. Después vamos a tomar un poquito de aceite de oliva y, entonces, lo vamos a aplicar. Bueno, chicos, ya que lo tenemos así, revolvemos. Realmente no se necesita como de mucha ciencia para poder realizar este tratamiento. Y con poquito, ok, va a quedar bastante babosito, ¿sale? Y se hace como más amarillito. Y, de hecho, se forma... Ahí va, lo voy a bajar. Se forma como una especie de gel. ¿Sale? Pero esta es la combinación... Ahí está. Vamos a utilizar del aceite de oliva o de olivo con la sábila, con el aloe vera. Y, entonces, ya lo único que tienen que hacer es tomarlo, con el que lo tenemos, lo tomamos con los deditos, sin miedo. Se hace como muchas mascarillas que conozco para el cabello. Ok. Ahí estamos. Mira. Es esto. Y, entonces, lo que vamos a hacer es empezar a aplicarlo en el cabello. Realmente, lo que yo recomiendo es que lo hagan cuando el cabello esté húmedo, para que se distribuya mucho mejor. Ahorita mi cabello no está tan húmedo, pero igual se siente inmediatamente la suavidad. ¿Sale? Lo aplica. Realmente no huele mal, eh. No huele a nada. El olor más fuerte que tiene es el de aceite de oliva. Sale. Lo vamos a aplicar en nuestro cabello húmedo. Si estoy viendo para arriba es porque quiero ver la pantallita, ya que lo tenemos listo. Así. Aplicadito por todas partes. Pueden después pasarse un peinecito para distribuirlo de manera más uniforme. Lo vamos a dejar 10 o 15 minutos y después nos vamos directamente a la regadera y lo enjuagamos. Chicos, los invito a que hagan este tratamiento de aloe vera con aceite de oliva en sus casitas. Que se lo apliquen en su cabello y que dejen sus comentarios posteriormente allá abajo en el área de comentarios. Como ya les platicaba, les voy a dejar también en la cajita de descripciones mis redes sociales. Y de igual forma, también las ligas para que vean los videos anteriores y así. Y entonces, pues, me hagan favor de compartirlos, de comentarlos. Se valen sugerencias. Si ustedes quieren ver alguna recomendación para algo en específico, los invito a que la dejen por allá abajo. Yo los quiero mucho. Soy Juan Carlos Nungaray. Hasta la próxima. Bye.